Señoras, señores, la Copa Tigo 2019 levanta su telón y aquí en el estadio Hernando Siles en la ciudad de La Paz juegan 10 tronques ante Aurora. Primera sensación de peligro ante el remate de Castro, el poste que devuelve el balón y Blackboard que convierte pero está en posición adelantada. Anulan ese tanto, el árbitro Cordán anuló ese tanto del panameño. Otra de Raúl Castro llegaría a la apertura del marcador, corría el minuto 13 el pase, muy bien lanzado para Marvin Bejarano y en el intento de rechazar el jugador Luis Barbosa juega contra el Patrimonio. Es más bien José Eliseo Fleitas que juega contra el Patrimonio y manda el balón al fondo de las redes. Aurora de los pocos que hizo en la primera parte ese remate del atacante La Mana que consigue defender Daniel Vaca. Fue poco lo que mostró en materia ofensiva Aurora en el primer turno. Ya se juega la segunda parte de primera, de volea, resuelve Valverde ante el centro de Rudy Cardoso, sale desviado el remate del defensor estronguista. Y llegaría el tanto de la igualdad de Aurora al minuto 67. Ahora sí, Luis René Barbosa sorprende a Daniel Vaca y ese balón se introduce en el pórtico de 10 trogues. Y ahí Reynoso, el centro hacia atrás de Reynoso para Blackmore, consigue raspar el jugador Robles y en la definición final. Miren cómo se esforzaron en la defensa, todos fueron a defender. Marvin Bejarano fue el último en rematar desviado. Llegaría el tanto de 10 trogues, sufrido, luchado, una vez más. Marvin Bejarano, mándese misil, lejos del alcance de Juan Carlos Robles que estaba cubierto por sus defensores centrales. Solo vio pasar el esférico que se le cuela por el canto izquierdo. A media altura fue el remate de Bejarano. Final del partido, The Strongest 2, Aurora 1.